La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que Michoacán arrastra un preocupante rezago en entornos laborales seguros y saludables, esto para las y los trabajadores, pues a pesar de los esfuerzos entre instituciones y los gobiernos, la iniciativa privada no ha podido garantizar el bienestar total de sus empleados. En el marco de la Jornada Nacional de Seguridad en el Trabajo, en la que se entregaron distintivos de entornos laborales seguros y saludables para empresas en Michoacán, el jefe de la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas de la Delegación del IMSS, Héctor Vargas Ortiz, reconoció que en la entidad solo un 10% del total de los trabajadores afiliados se desempeñan en ambientes sanos y saludables. Se hace falta mucho todavía por promover, estamos hablando de un 10% en el impacto total de nuestros asegurados, sin embargo creo que vamos trabajando, ha sido complicado, ya sabes Michoacán a veces no le apuesta, cree que somos punitivos el tema de adherirse, la verdad es que es una estrategia totalmente libre y voluntaria y en ningún momento hacemos persecución al momento que se adhiere, al contrario, lo que tratamos de colaborar con ellos es de que les podemos brindar asesorías y una parte importante que es también acompañamos con actividad física y deportiva a las empresas. En tanto, Erika Vélez Acontreras, coordinadora de salud en el trabajo, explicó que en promedio la delegación del Seguro Social recibe de 2.000 a 3.000 casos mensuales por accidentes o bien incapacidades derivadas de entornos inseguros y poco saludables, sin embargo, el reto es la falta de seguimiento por parte de los propios derechohabientes que no buscan atender de manera integral dos distintos riesgos laborales. Un promedio de 2.000 a 3.000 casos de que determinamos nosotros como probables riesgos de trabajo, donde desafortunadamente el trabajador no le da la continuidad a su trámite, solamente va a los servicios, requisitan su formato que se llama ST7 y lo dejan ahí. No hacen ejercer su derecho, su derecho a la prestación económica, su derecho a la salud, entonces lo más recomendable es darle el seguimiento, porque es un antecedente, antecedente de que muchas veces ese trabajo está originando un daño y no es solamente al mismo trabajador, sino por el bienestar de sus compañeros y de la empresa. Por su parte, el titular de la delegación del Instituto en Michoacán, Miguel Ángel Bandic Puga, manifestó que los sectores laborales más vulnerables son el de la construcción, la agroindustria y la manufactura de químicos, además de que es responsabilidad conjunta entre el patrón y sus trabajadores el generar entornos seguros y saludables para el bien común de la economía y el desarrollo social. Pero esto también implica la responsabilidad de todos los actores, tanto del trabajador que quiera continuar el proceso y del propio patrón. En caso de que el patrón no quisiera llenar ese formato, el trabajador tiene que denunciarlo y nosotros tenemos mecanismos para poder llenar ese formato. Obviamente de mayor riesgo son, por ejemplo, la construcción, la minería que también tenemos aquí y otras, algunas, otras, por ejemplo, las industrias químicas, por la emanación de vapores, pero están de acuerdo al riesgo y obviamente, curiosamente, algunas de ellas las más profesionales son las que menos riesgo tienen. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.